Vámonos con la música, agua, jabón y perfume, bandama, estrellas de la licandad. Nunca me suben, de parte de Aratierno, a ver rápidamente, me enciende estrellas en la tierra, mujeres bellas. Margarita Merino, Malera, Sevilla, Margarita, hermanos Merino, para Don Pepe Merino, para Mari Reine, Charly, Buenavista. Vámonos con la música, Cumbia Saza, Iguaracha, bandama, donde quiera la hace gacha, amantes de la noche. Para Óptimo Chupes, Igureña Perros y Matama Colonia, Alba Mirandas, para la sensación cubana, Víctor Jiménez, mi compadre, que nos está acompañando esta noche. Quiero ponerle a hacer a Mari como te quiero, después de los casos del Mario Fantasma. Un saludo para el Max y su chica, Rocío Sonideros, Cholula, Puebla. ¿Y qué es eso, Mami? Vamos a bailar. Bueno, 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 vamos a bailar. Se llama La Voy a Matar. ¡Qué duro se oye! La Voy a Matar. Para la Polvorita. Si tú no me respetas, yo te voy a matar, te voy a aceptar. Y el aire de Quiloto. Tu vida voy a matar. ¡Declusorios! ¡Déjate de... ¡Radio Vox! De hipocresía y más, chismes de vecindad, bochiche y de mucho hablar. Los pioneros de los sonidos. Son las... ¡El Péjico! Los que se dice la gente. Eso sin... Para Alicia Agüera. Los pioneros de los sonidos. Sí, sí. ¡Echo Lula! No te das cuenta que solo quieren separarnos. Las amigas que tú tienes son enemigas ocultas. Mientras que... 7, 4, 21. Me quise a... Como con Pedres. Y Cuno, Jalpa. Luis Eribe. Luis Eribe. Luis Eribe. No quisites de este mar. Pasitas. Gonzalela. Y en Guayacuán, Puebla. De tu... Rater. Los alzeros. Yo no sé. Estrellas de la libertad. Rami Loan. Del Topo Junior. Siempre me faltas del pacto y yo no sé por qué. Vigo Rosa. Don Cofigo Gloria. Yo nunca pensé. Mario Tepi. Esto es del pacto. Pero ha sido historia. Pero sigues haciendo. Yo te mato. Te mato. Aguantas más respeto. Yo te voy a matar. Así te dice el pendejuela. Yo te mato. Te mato. Yo te mato. Ajá. Te mato. Te mato. Pero de risa. Te mato. Te mato. Te mato. Te mato. De pura risa. Ese cuervo. Vampiro. Fantasma. Los chicos de la oscuridad. Piratas y activos. Oigo fantasma. Sonido. Política y caracelera. Para Lucha Angélica. Yo te voy a matar. Y Enrique Aguilera. Pica piedra. Yo te voy a matar. Con amor. Yo te voy a matar. Archis. Yo te voy a matar. Con amor. Yo te voy a matar. Pero de puro amor. Yo te voy a matar. Con amor. Yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Porque somos el Maraje. Caca de Bel. El Moco Bolillo. Maluta. Pulmakis. Con mi ser. La Bata Bacuscada. Y Zapalapa. Con mi ser. Yo te voy a matar. Con amor. Yo te voy a matar. Y amor. Yo te voy a matar. En la tierra de humanos. Con amor. Yo te voy a matar. Yo te voy a matar. Ron Hebreo. Poderoso. Picho. O Mario San Pablo. Pues llegaste a destrozar. En la tierra de humanos. Roduchales. El Gallo. Para el Fraunas. Chaparrito. Unido. Yo te voy a matar. Con amor. Yo te voy a matar. Archis. A la una. A las dos. A las tres. A las cuatro. Hasta las cinco de la mañana. A la marina. Que sabroso. Delecales. Raúl. Discomodis. Machallero. No te voy a matar. No te voy a matar. Los hermanos Aca. Pisotino Ovi. Achingao. No te voy a matar. Cholula Puebla. No te voy a matar. Violet. Esta noche para el abogado. Abogado Julio. Sansa. No te voy a matar. Para Ana Rocío. La serie de aquella ley. Y Seba Mauricio Rubén. No te voy a matar. No te voy a matar. Un labio. Un millón por cierto fantasma. Con beso. No te voy a matar. No te voy a matar. ¡Opátenla! ¡Dos por uno, dos! ¡Los salseros de la libertad! ¡Y el topo y un dos! ¡No hay dos! Yo te voy a matar Si no cuidas tus impulsos Yo te mato Te mato Te mato Te mato Te mato, te mato, te mato De amor, de amor, de amor Y sabor Los barrios San Miguel del Toco Y un pocito de la libertad Y mi, mi, mi Hoy con Pachasma El Club Rayo del Amor Miguel y Rosy Rosy y Miguel Yo te voy a matar Con amor Yo te voy a matar Yo te voy a matar Con amor Yo te voy a matar Yo te voy a matar Yo te voy a matar Son de Lomas Es de Tlampagoya Yo te voy a matar Kilómetro 28 Yo te voy a matar Familia Martínez El rico Puebla Yo te voy a matar Yo te voy a matar Yo te quise como niño No quisiste repertar Para el Quix El pequeño Llegaste a destrozar El amor El amor El amor que con ganas Para la chilena Uy, Lalo Yo te voy a matar Con amor Sonido Yo te voy a matar Sensación Verduras Yo te voy a matar Con amor Yo te voy a matar A la una A la una A la dos Si tres Ado María Es de Tlampagoya Yo te voy a matar De risa De sabor Yo te voy a matar Oigo bandesma Yo te voy a matar Sonido Vanático De Margarita Pérez Yo te voy a matar Con cariño Publicidad Ángel Pérez Sonido Publicidad A la Yo te voy a matar Con besotazo Para el pequeño De Lalo Lalo Para Oscar Yo te voy a matar Yo te voy a matar Ya que linda Yo te voy a matar Alegui Yo te voy a matar Olo Lala Yo te voy a matar No te cuantas más respeto Yo tengo que sufrir Con caramba Los verdugos Pitujos Ya saco sensación cubana Te mato Y bandesma de que lorios Te mato Te mato Te mato Familia Pérez Te mato 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 Hoy por hoy Puebla Puebla La noche larga Mirad al Sanquivo Camila Armas Elías Lindo Andrés Icocho Acá Treinta de Noviembre Casanova Llamao Venezuela Con amor Yo te voy a matar En el 5 sur de esquina Con amor Yo te voy a matar Para piratas Muchísimas gracias Que es muy bueno Andarias Cantos Golas Ticos Fantasma Fuiste muy mala conmigo Queriste Para parire Batata Agua de piña Agua de arroz Como los salseros En la libertad Y Topo Junior No hay otro No hay otro Que es llegar Tan mejor El amor Que con cariño Se te niega Para piratas Y sus hermanos Araceli Yomani De Cossi Yo te voy a matar Con amor Para Maricose Ellos son sonidos Videocosmos Polonia Iztahuacán O Iztahuacán Ado María Casabron Yo te voy a matar De puro sabor Para Maricose Y Andrés Nunca la va a dejar De querer Sonido Adesma Me voy a matar Con cariño Sonido Petrópolis Y con dulzura Me voy a matar Los barrios Y Gainito Me voy a matar Con besos Tampón Nueva La gente de Tepexana Sin tu voz Yo te voy a matar Con el Gachito Yo te voy a matar Los hermanos Perino Yo te voy a matar Margarita y Ticto Y un bonito saludo Estamos grabando La segunda parte Con amor Yo te voy a matar Sensación verduras Y los ocios De la colonia Jalpa La nueva generación Enrique Víctor Marcos Serván Pablo Salvador Chavas O Párez Para ver Marrador Perro Vamos a seguir adelante La segunda parte La segunda parte A la segunda parte